Chocolate, palabra mágica. ¿A que sí? ¿A que se os alegran los ojitos y se os ponen las orejitas de punta como a mí? Seguro, seguro. Pues nada, quedaros aquí en mi cocina porque hoy vamos a hacer un exquisito, irresistible sirope o jarabe de chocolate. Útil para todo. Para esa leche que los niños no quieren tomar por la mañana, gotita de sirope. Para adornar pues helados o tartas, poquito de sirope. Para alegrar la vida a una fruta aburrida, poquito de sirope. Para ese postre que también es aburrido, gotita de sirope. Para todo. Y además tener en cuenta que como se hace con ingredientes muy sencillos que todo el mundo tiene en casa y se puede guardar, pues la utilidad es extrema. Y además también hecho en casa sale muy sano y también más económico porque en la tienda comprado, pues os voy a contar, ya lo sabéis, sale más caro y en casa cuando lo hacemos sabemos exactamente qué es lo que hay dentro. O sea que vamos a empezar con los ingredientes, si os parece, que están aquí. Empezamos. Una taza, unos 120 gramos, de cacao en polvo. Una taza, 225 gramos, de azúcar. Media cucharadita de sal. Una taza, 240 mililitros, de agua fría. Y una cucharada de extracto de vainilla. Vamos a empezar ahora mezclando los ingredientes secos, en ese cacito, bien mezclados. Vamos a por ellos. El cacao, el cacao, el azúcar y la sal. Y ahora vamos a mezclarlos durante un momentito, así mezcladitos, hasta que tenga la mezcla un color homogéneo. Creo que ya tenemos los ingredientes secos integrados, ya veis, ha cogido un color uniforme. Y ahora ha llegado el momento de dos cosas. De encender el fueguecillo, primero que se vaya calentando. De echar el agua y de colocarlo para hervir la mezcla durante aproximadamente 3-4 minutos. A fuego medio. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Bueno, ya veis que está hirviendo, ¿veis? Se está dando unos hervorcillos. Y así a fuego medio lo tenemos que tener removiéndolo sin parar durante unos 3 o 4 minutos. Creo que ya hemos conseguido que todo esté bien mezcladito y que tenga pues esta liquidez que veis, esa consistencia. Vamos pues a apagar el fuego. Pasarlo aquí. Y a añadir la cucharada de vainilla. Dos cositas que os quiero decir que son importantes. Primera, os lo enseño de nuevo. Esa consistencia sigue siendo líquida. No os preocupéis si os queda líquida porque es lo que tiene que ser. No os quedará pastosa. Realmente pastosa con la consistencia que tenemos por costumbre ver en los jarabes y en los siropes hasta que se haya enfriado. Es el frío lo que va a compactar, por así decir, el sirope. Ahora lo revolvemos un poquito, unos pocos segundos. Con la vainilla y aquí tenemos, ya está, maravilloso, nuestro exquisito sirope de chocolate. Lo metéis en un cacharrito de cristal que pueda cerrar herméticamente y lo podéis guardar en la nevera durante por lo menos, por lo menos un mes para usarlo en cualquier momento cuando queráis. Queda riquísimo. Pero, como nosotros aquí estamos muy lanzados y muy espabilados, ya tenemos otro hecho para que veáis la consistencia real que tendrá después de que este exquisito sirope lo tengáis un día entero o unas cuantas horas en la nevera. Venid para aquí que os lo cuento. Mira. Y aquí lo tenemos. En la mano. Vamos a quitar el cacharrito. Y ahora vamos a ver la consistencia que tendrá el sirope que acabamos de hacer dentro de unas horas o mañana cuando lo tengáis ya preparado, para que veáis la de cosas bonitas que se puede hacer con él. Fijaros. Todos estos adornos y esta es la consistencia que tendrá mañana cuando ya esté fresquito. ¿Qué os parece? ¿Me ha salido bonito? Pues venga. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nuestro sirope, con nuestros amigos, en mi cocina. Y nada, hasta la próxima. Que os aproveche. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.